No ha habido trabajo de bacheo. Como ya se había anunciado, se hizo un contrato de bacheo que sí tuvo un problema. Y que tiene un problema en el sentido de que con las altas temperaturas, de alguna manera se ha hecho de alguna manera blando. Lo están reparando en esos tramos. Pero es importante mencionar, ustedes fíjense en los estacionamientos de los centros comerciales, por la temperatura tan alta, los asfaltos se reglandecen. No es la regla, pero sí, en estas temperaturas de 46 grados a la sombra, en el pavimento, cerca de 58 grados, pues sí tienden a reglandecer, no solo los pavimentos, muchísimas cosas, pero sí estamos trabajando precisamente en los puntos que mencionas para de alguna manera mitigar esa problemática. ahora sí que de lo que está llorando los asfaltos. Pero si es irregular esa situación, no debiera de pasar. No debe de pasar, precisamente por eso en un contrato de bacheo, la empresa está reparando, las garantías están en un contrato. ¿Qué tanto afecta el calor extremo en este tipo de cosas? Afecta en todos los sentidos, ¿no? En los pavimentos afecta bastante, por más este tipo de asfaltos que se meten, nosotros usamos un asfalto 76 menos 22, 76 quiere decir la temperatura alta a la que deben de resistir, pero igual aplícale los tráficos pesados, aplícale la temperatura tan alta que tienen los pavimentos, pues sí sufren, ¿no? Sí están de alguna manera reblandeciéndose, pero bueno, esperemos que todas estas obras que acabamos de hacer resistan, porque para eso están diseñadas. Gracias. De baja post, de baja post.